Para las elecciones de este año, el Senado de la República se ha convertido en el semillero predilecto de candidatos a gobernador. Hoy día, 13 senadores se encuentran en campaña por la gobernatura de sus estados. En la recta final de un periodo de sesiones en que la Cámara Alta deberá aprobar varias leyes polémicas, las bancadas dividen su tiempo entre la labor legislativo y el apoyo a sus candidatos. En Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, del PAN, competirá por segunda vez para buscar la gubernatura de su entidad. Por Chihuahua, el senador Javier Corral Jurado, del PAN, pidió licencia como congresista y compite por la gubernatura de su entidad. En Durango, el senador José Rosa Seispuro Torres, del PAN, también pidió licencia. Para buscar la gubernatura de Hidalgo, el senador Omar Fayad Meneses fue electo como candidato del PRI, por lo que pidió licencia como parlamentario. En Oaxaca, el senador del PRD Benjamín Robles Montoya, al no ser elegido como candidato de su partido, decidió romper el pacto que tenía con los otros aspirantes y con el presidente nacional de su partido y tomó otro camino hacia la gubernatura con el PT. En Puebla, la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, fue nominada como candidata de su partido a la gubernatura. En Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca dejó su escaño en el Senado para ser el candidato del PAN a la gubernatura de esa entidad. Tlaxcala es el estado donde más congresistas estarán disputando la gubernatura. En esa elección, competirán tres senadoras que ya pidieron licencia de sus labores legislativas. Se trata de Adriana Dávila Fernández, del PAN, Lorena Cuellar Cisneros, del PRD, y Marta Palafox Gutiérrez, del PT. En los dos primeros casos, se trata de dos candidatas cuyos partidos no pudieron concretar una alianza y lanzaron a cada una a la competencia. Para Veracruz, el PRI ya decidió que el senador Héctor Yunes Landa sea su candidato a la gubernatura. En Zacatecas, serán dos senadores los que estén compitiendo por la gubernatura de ese estado. Se trata de Alejandro Tello Cristerna, del PRI, uno de los hombres más cercanos al actual gobernador, Miguel Alonso Reyes. Por otro lado, David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, delegado de Coutemoc, y uno de los más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, competirá bajo el cobijo de Morena. Al concluir la contienda en junio próximo, quienes ganen se incorporarán a sus nuevos cargos, mientras que los perdedores volverán a sus escaños ya en el último tramo del sexenio, que concluye en el 2018. Gracias. 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 Gracias.